En estos momentos en el escenario, vamos rapidito al escenario del Kilmer Rock. Mirá quién está, sorpresivamente, Carlos Alberto García Moreno, Charlie García, que vino a cantar junto a su gran amigo, Juanse, que indudablemente lo está bancando después de esta semana polémica que tuvo Charlie, tuvo preso, tuvo problemas con dos actores, pero acá está haciendo lo que más sabe hacer, lo que todos queremos verlo hacer, que es cantando en un escenario. Te propongo, Franco, escuchar, ya está terminando la participación de Charlie con los ratones, algo sorpresivo y emotivo. Escuchamos y vemos un rato Charlie García con los ratones en vivo y te cuento de qué se trata el asunto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!